Vamos a llegar al final del mes de febrero, hoy justamente es el 29 de febrero, es un año. Ah, sí, perdón, mañana es el 29 de febrero, pero es un mes, ¿cómo se llama? Dicieso. Y bueno, nos dio un chance el calendario de alargar un poquito más esta historia de amor, la historia de romance. El mes de febrero, recuerda siempre que es el mes del amor, y bueno, si hay algo que tenemos que celebrar, es el amor de Cristo. Entonces, esta serie de Dios, somos primero, desde el 14 de febrero estamos tocando este tema. La semana pasada hablamos de los matrimonios, y esta semana vamos a seguir hablando de los matrimonios. Soy Dioscario, ¿tú cómo vas a hablar de los matrimonios si no estás casado? Ah, bueno, es que yo quiero casar. No, sí, sí, sí. Bueno, no sé, la verdad, ya no sé qué onda, pero sí, sí quiero compartir lo que hay en el corazón. O sea, la verdad, ya no sé qué onda, ya no sé, pero yo creo que Dios no ha llegado con la razón, no sé. Pero bueno, yo allá tengo mi alma, y mi alma está llena, mi corazón está lleno con Cristo, y mientras ha pasado todo este tiempo, yo he estado feliz, compartido su palabra, y hay algunos grandes personas en la vida que me han sido solteros, yo asisto y por lo tanto, hay algunos que sí, me pueden vivir, si nos parece que hay un poco que se están buscando, se esperamos esto. Pero no, hay un mal increíble, y yo no quisiera dejar de resaltar lo maravilloso que es el mundo. Muchos se están casando, muchos están casados, y muchos están produciendo, pero todos se casan pensando que van a ser felices. Fíjate que no es que te va a hacer feliz la persona, yo me acuerdo que sí hay que tener unos felices, y no por la persona no les casaron, sino porque descubren el plan de Dios para ellos. Y eso es muy especial, porque definitivamente hemos estado tocando este tema porque dice el pasaje, vamos a empezar y vamos a hablar de los patrimonios. Hoy vamos a hablar de, bueno, le titulé yo, mejores amigos. Yo me supongo que te vas a casar con tu mejor amiga, o chao, te vas a casar con tu mejor amigo. Y yo creo que son mejores amigos los patrimonios, así de deseo. Y yo creo que de ahí surge una amistad más alta, porque hay una amistad que tú comparte con tu papá, con tu mamá, con tus compañeros de trabajo, tienes un tipo de amistad con ellos, con otros, la amistad de los compañeros, la amistad de los papás, la amistad entre hermanos, entre primos, ¿no? Pero la amistad es entre una pareja, y es una amistad que lleva al amor a una, a una extensión del amor, es como subirle la flama al fuego. Si yo comparara el amor con el fuego, el fuego sería la amistad, el amor que Dios pone en su corazón, y que podemos encender, es como un cerillo que prende. Entonces, el prende es la flama. Pero cuando tú empiezas a echar a mano de la amistad, y empiezas, como decíamos, a ser amables, como dice la palabra, una virtud de Cristo, es que la amada, si no es el amado, esa flama empieza a crecer, empiezas a experimentar la amistad con tus seres alrededor, pero cuando ya empiezas a hacerla amigos con tu pareja, esa flama crece a una intensidad mayor. Ahora, yo, si esa es una comparación, si comparáramos la flama del amor, en un nivel de intensidad con una amistad, en un otro nivel de intensidad con un padre, con un hijo, y en otro nivel de intensidad, más alto, más profundo, con tu pareja, el amor que solamente puede ser con tu pareja, si comparamos eso, el amor de Dios es como el sol. Comparamos con un cerillo, el fuego del sol es el amor de Dios. Si consume todo, abasca todo, ese es como yo lo veo así. Entonces, ¿por qué hay divorcios? Y en la Biblia dice, muy fácil, dice, levantándose de ahí, vimos a la región de Judea, le hicieron la pregunta a Jesús, como para atentar, le dice la Biblia clara, porque dice, y al otro que estaba en un lado del portal, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y preguntaron, para atentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Una muy actual cuestión. Oye, en este momento le puedo divorciar a mi esposa, en este momento le puedo divorciar a mi esposo, señora, autorízate a divorciarme, estoy buscando la voluntad de Dios para separarme de mi matrimonio, de mi esposo o de mi esposo. Dice, para atentarle, si era lícito repudiar al marido, a su mujer, él respondiendo, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? ¿Cuál es el mandamiento de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Señores y señoras, casados y solteros, ¿qué dice la Biblia? Bueno, Jesús cita un versículo que, bueno, podríamos hablar mucho de la palabra de Jesús, pero Jesús reconoce la ley de Moisés cuando cita este versículo. Y dice, ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla, como diciendo, sí, este Moisés, en el principio de Moisés, hubo divorcio. Y entonces Jesús reporta y dice, les dijo, por la dureza de vuestro corazón se escribió esta Biblia, pero al principio de la creación, para un día de Moisés y su Dios, por esto dejará el hombre a su padre, a su padre, y servirá a su mujer, no será más sola carne. Así es que, hemos estado dando este tema y, lejos de pensar que Dios haya hecho el matrimonio para que te divorcies, Dios creó el matrimonio para un proyecto espectacular, mejores amigos, best friends, disfrutar la vida juntos, ese es el proyecto. Si tú no estás disfrutando de tu matrimonio, estás fuera del proyecto de Dios. Y, hay muchas bodas en el aire, en el ambiente, dentro de tres semanas, se va a casar conmigo, ¿dónde están los novios? ¿Se acuerdan? No, espero. Pero bueno, me han invitado a muchas bodas, en el mes de marzo, tengo dos bodas nada más en el mes de marzo, así es que todo este ambiente de bodas nos gusta, nos llama la atención a las bodas y nos gusta ver a la gente y nos gusta vernos cuando disfrutan y son felices en su matrimonio. El primer matrimonio lo inventó Dios y de esa forma estableció Dios para que el hombre desarrollara la familia y así fundara la sociedad a través de familias y con un concepto de unidad, esa unidad de la que yo le hablaba en la iglesia de ir a la victoria, bueno, en el paquete o los hijos venía la función de Dios, de hijo, para un y hombre entra al espejo, para un y entra al espejo, y se unirá el hombre a su esposa, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer y se dan unidad. Esa clave es la clave en la estructura del equipo del mundo. Así es que bien dijo Dios en Génesis, dice, y le dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda a Itonia para él. Entonces, la invitación de Dios para que el hombre conociera la bendición, dijo Dios, yo voy a inventar algo que el hombre se va a beneficiar de él, si dice que no es bueno que el hombre esté solo, quiere decir que es bueno que el hombre esté acompañado, y que tenga la ayuda a su lado, y la mujer igualmente tenga la ayuda de Itonia a su lado. Entonces, la intención de Dios no es para que suplas el matrimonio, sino para que disfrutes el matrimonio, y para que salgas a reducir en el matrimonio. De eso quiero hablar esta mañana. Entonces, el pasaje continúa, el versículo 6, de Marcos 10, continúa, dice, pero al principio de la creación, para un miembro los hizo Dios, por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, y a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que, no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. el mandamiento de Jesús dice que no debe separar lo que Dios unió. Por tanto, digamos que la propuesta del divorcio no es un mandamiento original de Moisés. Moisés dice que por la dureza del corazón del hombre, permitió Moisés que llegara a ver estos divorcios. el proyecto de Dios, el proyecto original de Dios, al principio de la creación, Dios diseñó para que el hombre y la mujer vivieran felices. Entonces, ¿qué pasó? Y dice, no lo separe el hombre. Y versículo 10, en casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo. Y él les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio. Y si la mujer repudiada, perdón, y se la mujer repudia a su marido y se casa con otro comete adulterio. Entonces, en esta propuesta de Cristo, si bien se expresa la opinión hacia el divorcio, más bien, yo quisiera desantar la opinión hacia el gran deseo sobre Dios de tener una compañera a tu lado. A ver, me gustaría hacer una pequeña prueba con ustedes. Si estás acompañado de tu esposa, ¿podrías tomarle la mano y levantar la mano? ¿Eh? ¿Ok? 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 Bueno, ¿sabes qué? Me da mucho gusto, me da mucho gusto que, bueno, a lo mejor cuando están aquí les damos gracias, gracias, me da mucho gusto que ustedes levanten la mano. Al lado de los esposos porque ya no hay muchos así matrimonios que andan levantando. Son, casi casi, algunos dicen que son como piezas del museo que ya no existen. Y no es cierto, aquí se ve, aquí se ve que sí, que sí, hay matrimonios que están en el y no se lo quisiera que así lo hicieramos. A lo mejor nosotros vamos a ver aquí con su esposa y ya una buena relación porque también lo sé. Pero, indivíamente, la unión de dos personas imperfectas incluye muchos riegos que hacen complicada la vida, que hacen, digamos, hacen un reto peligroso en el camino. ¿Por qué? Porque son dos personas imperfectas y esas dos personas imperfectas pueden cometer errores a lo largo del camino. Pero tú cuando te casas no es de comprender que no te casas con una persona ni perfecta ni que te va a hacer feliz. Tienes que comprender que en la ecuación Dios estuvo, Dios fue el que debe tener el control de esto, Dios fue el inventor de la limón. Además, no existe esa historia de que el Dios feliz es para siempre. No, solamente esto va a poder ser posible cuando estemos en determinada la hora de Cristo felices para siempre. Pero, mientras llegamos ahí, Dios te quiero decir que Dios te sirvió en la limón. Básicamente, con tres cosas que yo estoy como queriendo resaltar esta mañana. La primera, te vas a decir un egoísta. Cuando eres soltero eres un egoísta, ahora eres un egoísta. Cuando eres cazador eres triste, cuando llegan los solteros tienes que romper todas las manos con el egoísta. Así es que, Dios diseñó no solo para acabar con su egoísta, sino también lo diseñó para que dependiéramos de Dios en las pruebas y no para pelear con su pareja en las pruebas. Entonces, más que pelear con un problema, es depender de Dios en el problema con tu pareja. Pelear con Dios no con pelear con tu pareja. y tres, yo creo que también soy yo matrimonio para que no tiene muchas habilidades. Muchas habilidades. Muchos cuando se casan quizás no se van a poner y como decía yo cuando empezó esta serie, tengo un amigo que dice que los solteros quieren estar casados y los casados quieren estar muertos. Es una broma que yo, así digo, no sé oportunamente en el mismo sujeto porque no sé que seguramente ya no hay esa broma. Pero bueno, él tiene un matrimonio muy padre con su esposa y yo también disfruto de su amistad. Pero oye, yo creo que Dios besó a Dios y lo puede lograr para dar muchas alegrías a través del matrimonio. Dios besó que no era bueno para estar solo porque dijo cuando te juntes con la persona ideal tú vas a poder compartir muchas cosas buenas con esa persona. Mucha alegría en su vida. Primera cosa, vamos a jugar con tres cosas que yo creo que son muy padres en matrimonio. Y yo pienso que hay que resaltar en esta charla, en esta serie, en esta, hablando de este tema del matrimonio. La primera, los mejores esposos. Definitivamente tu esposa y tú deben ser compartir, disfrutar de una amistad profunda. Bueno, yo imagino la vida que todo el mundo es original, de verdad compartiendo la vida con mi mejor amigo. Es increíble. Levantarte todas las mañanas, caminar por las pruebas, caminar por las lecciones, andar por la calle y disfrutar de la amistad de tu compañera día y noche. Entonces, yo creo que como llamado principal, chavos casados y chavos por casarse, deben buscar que su compañera sea su mejor amiga. Es como tu socia, es como tu mejor socia, como tu mejor aliada y viceversa, la esposa, tu mejor aliada es su esposo. Y tú te vas a compartir muchas alegrías. Yo estoy seguro que haya que ganarnos y hay que luchar, pero yo sí creo definitivamente que la esposa es un recurso invaluable para el esposo. La esposa es un recurso invaluable para el esposo. ¿En qué sentido? El primero, yo creo que es de fortaleza. Es un recurso para estar más fuerte, para sostenerte cuando tú estás pasando por problemas para apoyarte, para tener un hombre en quien llorar, en quien desahogarte y muchas veces la esposa de verdad debe ser como ese apoyo y yo creo que a veces perdemos de vista eso. También como recurso invaluable yo creo que la esposa es un recurso inteligente es una mente inteligente, es una mente que aporta en las decisiones difíciles del esposo. Yo creo que la esposa debe ser ese recurso y lo es y Dios también para eso para que cuando tiene una decisión difícil porque con los hijos la esposa sea el apoyo del esposo para tomar una decisión mejor, una decisión más inteligente y bueno y finalmente la esposa va a ser algo que más que una que va a ser la normal de tus futuros hijos o de tus hijos presentes y si tienes una esposa y quieres tu mejor amiga y tienes el proyecto para tomar buenas decisiones juntos y para apoyarse uno al otro yo creo que imagínate por qué Dios decidió que los hijos nacieran en un lugar donde el amor comenzó entre un esposo y un esposo los hijos nacen en una casa nacen solos no nacen por todos sus medios no tengo nada con los medios esos que hay muchos aquí que tienen pero no nacieron sí los niños nacen por hombre y mujer y nacen en el hogar dependientes totalmente como nosotros de Dios el diseño de Dios es ese y Dios diseñó que los niños nacieran en un hogar de dos personas que se amaban muchas personas me han dicho es que yo amo a mis hijos más que nada antes que tus hijos tú tienes que amar a tu esposa si no vas a tu esposa tus hijos no se van a sentir amados porque entonces no disfruten o sea el diseño de Dios yo quiero amar a tu esposa y después amar a tus hijos te amo primero Dios luego tu esposa y luego tu hijo pero hay gente que cuando estrellan a sus hijos como diciendo no, no, no es que yo doy todo por mis hijos pero no con mi esposa no entonces ya la ecuación ya es un desastre y los niños no te creen ¿cómo vas a amarme a mi papá si no amas a la persona de la cual yo nací? entonces tu misión como esposo es disfrutar de tu esposa como tu mejor amiga y deber amarla deber asamarla antes que a tus hijos cuando tú le dices a tu esposa fíjate bien esposos cuando le dices a tu esposa te quiero haces una muestra de cariño delante de tus hijos le das la brasa le dices te quiero le das un beso los niños no se cuiden se sienten amados cuando los niños tienen eso el ambiente del hogar se siente diferente los niños se sienten amados se sienten seguros dicen ¿sabes qué? puede caerse dentro de mi papá que no más se ama todo lo más está bien ¿listo? hay una historia curiosa que quiero leerles en el capítulo 24 de Génesis estaba buscando yo para esta plática las historias de personas que se aman en la vida la verdad hay muchas historias de parejas que se aman en todos los libros de la vida que se encuentran pero pocas historias es como por ejemplo esta de que te quiero apuntar aquí dice en el capítulo 24 de Génesis dice y al día este amigo Isaac a meditar en el campo a la hora de la tarde y alzando sus ojos miró y allí en los cabellos que venía estaba Rebeca bueno esta historia de amor de Rebeca y de Isaac yo les recomiendo que la lean está todo en este capítulo es un capítulo largo de la media es la mejor instrucción cuando quieras casar y con tu pareja lee este capítulo todos los requisitos que le puso Dios al varón que manda a Abraham a buscar para la esposa para su hijo Isaac son las condiciones que tuve de buscar en una mujer en una pareja y viceversa y bueno esta es la conclusión ya al final de la historia del capítulo aparece como se como se encuentran las primeras no es el tema ahorita hablando de todo el capítulo que lo dice que Rebeca también en esos ojos y vio a Isaac que se vio el camello no se vio de metro en metro se bajaron de un camello porque había preguntado al criado quien es este valor que viene del campo hacia nosotros resulta que habían matado el ciego de Abraham mandó a buscar esposo para su hijo la venía con ella y ella venía en el viaje entonces Isaac estaba en el campo entonces ya llegó y cuando se fue a la primera vista efectivamente dice fíjate da detalles y te puedes imaginar como se vio el encuentro y el criado le ha respondido este es mi señor o sea este es el hombre con quien vas a casar ella entonces tomó el velo y se cubrió entonces el criado encontró Isaac fue el criado le dijo a Isaac que ella era la reacción y le dice todo lo que había hecho y la trajo Isaac a la tita de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó y se consoló Isaac después de la muerte de su madre en estos en estos tres siglos que acabamos de ley yo te quiero comentar que hay hay una escena que igual no conoces de fondo Isaac había venido una relación muy estrecha con sus padres y era un hombre maduro andaba arriba a los treinta y cuando él acababa de morir su madre y él pues él dice en el versículo que cuando encuentra a su esposa se consuela de la muerte de su madre todo esto involucra muchas cosas porque esto quiere decir que el amor que él sintió hacia ella fue superior al dolor que él sentía y se acopló de esta manera con Rebeca que volvió a tener esperanza volvió alegría y se hicieron mejores amigos se hicieron una pareja unida se hicieron una pareja que se anhelaba uno al otro y todo esto se puede leer por la forma en la que digamos describe que se consoló el luto que tenía así es que tú ves esto y también pueden ver un poquito más adelante en el capítulo 29 de Génesis dice que otra pareja otra pareja también muy especial que dice en el versículo 20 dice así sirvió Jacob de esta pareja de Isaac y de Rebeca nació Jacob y después Jacob encontró a su esposa su amada Raquel de la que nació Benjamín y el famosísimo José bueno tuvo más hijos con otras dos tres mujeres pero como el caso es que su amada ¿quién va a despertar ahorita? ¿está despertando? su amada esposa entonces dice así sirvió Jacob a la que siete años y le parecieron pocos porque amaba profundamente a su esposa a la mujer con la que se te hace casar y bueno la historia también está en la palabra de Dios es intensísima de antes pero esas dos parejas describen el conjunto amores tenían tuvieron muchos problemas también pero aún así siempre se ve que por ejemplo en este caso Jacob amaba profundamente a la fe y siempre la mencionó así como el gran amor de su vida y yo creo que cuando formas profundamente a una persona mutuamente se hacen sentir especiales en un momento tu esposa tiene la capacidad increíble de hacerse sentir especial valioso y amado esposas ustedes tienen el no de permitirle a su esposo hacerse sentir amados valiosos y hacerlos sentir especiales igualmente a sus esposos a sus esposas ustedes tienen la capacidad también de hacerse sentir a sus esposas pero diferente seguras y confiadas en el amor que tienen que tienen ellas puestos en ti cuando tu le das la mano a tu esposa tu le das la mano pero ella te da todo toda su confianza en tu esposa el hombre le da la mano a la mujer y la mujer le da la mano a un hombre pero se están entregando cosas muy distintas normalmente la mujer entrega toda su esperanza y la pone en el valor y tu puedes ser sentido tu puedes recibir el sentimiento de 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 una frase que dice don Manuel que siempre te acuerdo de si quieres ser tratado como rey trátala como rey y así así es dios le enseñó el matrimonio para que puedas un regalo y ese regalo número 2 ese regalo lo tienes que lucir por eso les pedí que levantar en su mano a los que estaban casados porque hoy pareciera que son pichos raros los matrimonios juntos y este es el punto número 2 si quieres ponerlo ahí por favor yo le puse mostrar a Cristo un matrimonio fue diseñado por Dios de una manera extraordinaria con un regalo para que pudieras mostrar a Jesús para que pudieran ver la gente a través de un matrimonio lindo escribir la palabra de Dios a través de las vidas y de los testimonios de matrimonios que se aman ¿no te has dado cuenta que hermoso es vivir que hermoso es compartir que hermoso es ver a dos personas que se aman a un matrimonio unido es hermoso lejos cuando están jóvenes cuando están maduros cuando están en edad adulta hay parejas y hay ceremonias que de veras nos sentimos verdaderamente alentados de participar como amigos de las parejas o participar en la invitación de un matrimonio donde la gloria se la lleva a Dios salen de una ceremonia donde dicen bueno que bello momento donde tu ves a Dios presente en medio de una pareja y cuando tu ves te sientes privilegiado por poder participar de ser amigo de esas parejas yo tengo en mi cabeza las imágenes más hermosas de parejas que yo soy un destino que se aman pero las tengo desde el día que me prometí antes yo no sabía ni siquiera que verlos amar se conjugaba nunca lo había oído de verdad hasta mis 17 años yo no había oído pronunciar la frase te amo nunca nunca había visto yo es más con todo respeto con todo cariño a mis papás ya no están pero los amo profundamente y los respeto pero yo la verdad no tuve que ustedes y salen todos los días una comida con toda su familia juntos en la mesa yo no recuerdo de chico y a lo mejor tú vienes de familia que están divididas a lo mejor les hiciera conoce a tu papá hay personas que hicieran conoce a tu papá porque esos varones rocieron todas las reglas y dejaron a su familia pero en este momento Cristo puede transformar esa historia una de las o continuar con la bendición de ver a una familia unida o romper con la bendición de la cadena de bendición que trajo una familia destruida el día que yo me convertí yo dije esto me gustaba buscar y encontré una persona de Jesucristo y tuve el privilegio de poder compartir con mis papás el amor de Jesús y tuve el privilegio que me encontré la semana pasada de esta pareja porque he visto muchas parejas muchas que es un aliento profundo a mi vida y si tú eres una de esas parejas la gente tiene que verte y tiene que ver a Jesús en ti como pareja porque pareciera que ya no existe somos muy afortunados de conocer a parejas que honran a Dios con sus vidas que son un ejemplo que son un aliento para nosotros hay matrimonios un ejemplo de historias de testimonios de entrega de un total amor total de amistad que reflejan a Cristo de verdad y he visto que conviven toda la familia y desde chiquitos grandes adultos y a lo mejor tú eres una de esas personas y sabes que tú hablas de ti o a lo mejor tú has visto una de esas personas y anhelas que tu matrimon sea igual un mandamiento nuevo dice Juan que os améis los unos a los otros como Dios se ama esto lo hace como muy general Cristo cuando presenta este mandamiento pero ve lo que dice dice en esto conocerán todos que soy mis discípulos si os amáis y los unos a los otros quiere decir olvídate que sean tus discípulos quiere decir que si tú conoces a una persona por la que te casaste y predica tu mejor mensaje tu más poderoso mensaje va a ser tu propio testimonio y esa gente va a conocer que tú eres de Cristo cuando vean la forma de hacer yo les compartía la semana pasada de esta pareja pública en Tijuana en San Diego bueno yo os pide para que comparta su testimonio próximamente va a haber un día real ellos van a estar en el real miren de Tijuana en el ejército de Tijuana en el Senado y bueno van a estar aquí Claudia y Homero y van a poder compartir lo que yo les dije sólo a por el contrario de su primera mano como Dios me permitió mis testigos de que se volvieron a casar otra vez ellos y tuvieron su tercer hijo o cuarto hijo les conté la historia la semana pasada y por Dios el día que venían aquí dice así como serán todos los que son mis hijos cuando tú le llevas bien con tu esposa de repente empieza a ver la gente que algo está pasando y se dice ¿qué es? típico que por ejemplo vas a una despedida de su hotel y te dices no es que no yo no puedo hacer esto a mi esposo no me puedo hacer esto a mi esposo o sea ¿por qué? porque tiene un compromiso de fidelidad y bueno esto es posible ahora ¿para qué esto se dé? para que tú puedas mostrar a Cristo pues sí debe ser tú puedes entender como debe estar Cristo debe estar Cristo ahí presente y al mostrar tú a Cristo vas a mostrar la gracia que Dios te dio y la fuerza que Dios te dio para seguir adelante no es por los esfuerzos sino por lo que Dios puede hacer en nuestra vida todos queremos cambiar el mundo o ser algo trascendente o hacer algo trascendente bueno te voy a hacer una cosa si tú tienes un buen matrimonio estás cambiando tu mundo ya lo trascendente por propósito de tus descendientes y vas a poder cambiar la historia de esa persona los problemas las cárceles están llenas de hijos de matrimonios cercanos con muchos problemas cambiaron la historia las circunstancias complicadas que tuvieron esos jóvenes en su hogar pero todos se dicen en su hogar todos son en su hogar así que si quieres trascender o hacer algo trascendente predica con tu propio testimonio lo más fuerte que puedes ver es el testimonio de amor entre pareja que gran regalo es poder amar a Dios hablar a Dios a través de una pareja a la que ha aprendido a perdonar amar y a tener que se imponer con la señora de la vida en este caso vas a tener que aprender a perdonar esta es la clave esta es la palabra mágica que me imagino y claro es un constante reto que no es fácil pero con la gracia de Dios con la fuerza de Dios con la presencia de Dios es muy posible y es verdad por eso Dios lo diseño por eso diseño Dios ese patrimonio el texto 5-8 dice porque en otro tiempo veas que nieblas pero ahora sois luz antes era deprimente de los matrimonios pero cuando te conviertes Dios edifica a los demás a través de los matrimonios que están unidos y dice ahora sois luz nuestra vida antes de Cristo reflejaba tristeza dolor ahora Cristo dice ahora la luz el testimonio y la esperanza de andar como un hijo de Dios pero yo todos que no somos todos hijos de Dios ¿sabes tú qué? todos somos criaturas de Dios pero somos hijos de Dios en otro que tú reconoces a Dios como tu padre ahora no digas que vienes a Dios fíjate bien nada más porque no eres musulmán o no eres budista mucha gente nada más dice ah dicen Dios sí pero no viven como hijos de Dios tú crees en Dios tú crees en Dios tú crees en Dios sí yo crees en este chiquito no los que creen en Dios viven como hijos de Dios andan en la ley de Dios aman las cosas de Dios leen la Biblia porque les encanta ver cómo vive su papá en su casa no digas que crees en Dios nada más porque no eres musulmán ah sí creo que Dios nada más porque no somos musulmán no y con todo respeto de verdad pero muchas veces usamos el nombre de Dios hermano sin sentido y andamos como hijos del diablo en vez de como hijos de Dios un hijo de Dios ama a Dios vive para Dios y desea andar que desea andar en la casa de Dios llenarte las cosas de Dios y dice antes era ese que niémosle ahora andas en Dios hay un cambio hay una transformación que el mundo tiene que ver por eso los matrimonios en Cristo firmes ven un cambio a las personas y oye ¿cómo le hiciste para matar? bueno no tuve que aguantar disfruto de matrimonio y llevo 10, 15, 20 años casado yo la verdad he tenido la fortuna de conocer matrimonio de todas las semanas y en la primera etapa como estoy casado es lo más fácil pero cuando llegas a la edad adulta y sigues unido a tu pareja sigues de la mano es bellísimo bellísimo de una pareja así es precioso jóvenes si ustedes quieren aprender de sus abuelos si ustedes quieren aprender de sus abuelos tienen mucho que aprender porque los abuelos que llegan a la edad adulta que llegan niños que son admirables son preciosos son ejemplares ya supieron que sus hijos se fueron y ellos quedaron juntos ya vieron a sus hijos casarse ellos quedaron juntos y siguen juntos y tres la última cosa que les quiero contar del patrimonio de best friend tienen la oportunidad de hacer una nueva familia una nueva entidad familiar si eres parte de una familia que quizás ni siquiera conoces a tu papá o eres parte de una familia unida Dios te da la posibilidad de obtener esa bendición o de continuar con la bendición a través de una nueva entidad como familia nueva Dios puso el principio que los hombres de mujer crecieron bajo la unidad de una familia esto es interesante fíjate porque en el principio en el principio cuando creces Dios hizo el hombre Dios hizo el hombre y de repente le dijo oigan hay un problema hay que hacer algo más con esto eh dice dice eh esto ¿quieres ponerlo por favor? Génesis 2 22 24 tocado dice y de la costilla de Dios que Dios superó y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo a una mujer y la trajo al hombre y la trajo al hombre es la creación dijo entonces Adán esto entonces esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne será llamada varón porque porque el varón fue tomado la palabra la palabra varona la palabra varona y la palabra mujer y en hebreo es la palabra hombre y ya en hebreo la palabra mujer tiene el mismo digamos el mismo principio que quiere decir fuego no sé si pusiste ahí tu calle los dos elementos hebreos que puse en las notas los pies y es hombre y ya es mujer en hebreo y desde el mismo fondo Dios creó al hombre mujer como algo muy especial en toda la creación no hay ningún ser parecido al hombre al ser humano en toda la creación todo lo demás tiene que estar debajo del dominio del hombre o del ser humano de tish o de bishah ok y bueno aquí sucede algo muy interesante dice que Dios tomó a la mujer de la costilla nunca te has puesto a pensar por qué no la tomó de los pies o sea Dios no tomó el hueso del talón para ser la mujer porque no iba a ser la cimienta de la mujer ahora tampoco tomó el cráneo ni la frente porque no iba a ser su no sé Dios tomó Dios tomó al hombre de su costado y sabes o sea toca de costado eso y yo no puedo costar doctor ¿dónde está el corazón? ¿no está por ahí? ¿no? Dios tomó al hombre con una costilla porque píjame la segunda en costado cuando tú tocas el costado es como para la protección de ser amada de ser cuidada de ser protegida acepta el corazón porque Dios tenía el proyecto de que el hombre amada y cuidara y protegiera su fe y le dio el costado para que físicamente que me quedaras que era la compañera no era ni la cabeza del hombre ni la nacimiento de algo ni la compañera de lo esa mujer invaluable esa ayuda invaluable que el hombre puede tener para caminar por la vida de una manera más inteligente y de una manera humilde con un equipo que va a ser una mejor familia entonces cuando tú formas una familia de un nuevo aire familiar realmente estás descubriendo que Dios te da una oportunidad maravillosa de un pueblo mismo y demostrar eso y decidirlo en la creación que ha respondido a tu a tu alrededor de la creación de la creación es que mira estas dos palabras estas son hebreo y me encanta como son hebreo isha es como el sonro no sé se oye como poético pero en este sentido también ves como la misma raíz del mismo fondo la persona perfecta la persona ideal el uno para el otro el hombre y la mujer y el isha para que sea la pareja y que hicieran una armonía de eso dice ambos nombres genéricos se comparten en esas dos letras y bueno en fin esta sociedad nueva que hace el hombre con la mujer pues no tiene esfuerzos es es un gran récord pero también trae muchísimas emociones si tu eres si tu eres hijo de una pareja unida dale gasta a Dios y si tu eres hijo de una pareja que no está unida dale gasta a Dios que tu puedes recuperar esa función así es que la aventura de los caminos que comienza es mi padre porque cuando tu te das cuenta de que comienzas una nueva familia tu principio nunca va a ser igual al final y aquí empiezas a hablar de algo que sucede en la palabra de Dios y es muy claro para los seres humanos cuando Dios habla del matrimonio empieza a hablar también de la relación que tiene Dios con el hombre un matrimonio con el hombre una entrega sin egoísmo de amor con el hombre con el ser humano y habla y habla de la comparación que hay entre el matrimonio como cuando tú te casaste cambia tu vida para siempre cuando tú te comprometes con Dios y cuando tú te das tu vida cambia tu vida para siempre pero en el proyecto dentro de ambos está la bendición está la alegría cuando tú te apartas y rompes la unidad es como bien la tristeza tanto con tu matrimonio como con Dios así es que convivir con una persona seguramente te da mucho menos egoísta mucho mucho menos egoísta y bueno cuando termina me gustaría ver en este mensaje me gustaría que los chicos de la banda subieran y la compañía a platicar esta última parte de mi plática en Efesios en Efesios capítulo 5 versículos 28 al 32 dice así también los maridos entonces habla de los matrimonios no quiere decir marido sexual que tenga muchas esposas son personas son hablado del marido con su esposa y a ver común de la familia deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos o sea ya no es egoísta más bien aprecias eso y lo compartes hacia otra persona y dice el que ama a su mujer así mismo sea porque nadie aborreció jamás su propia carne sino que la sustenta y la comida entonces tiene relación como también Cristo a la iglesia él mismo mete esta comparación hablando de la relación que hay entre el hombre con su esposa y la relación parecida que hay de Dios con la iglesia y dice porque somos miembros de su cuerpo de su carne y de sus hermosos tal como un marido de su esposo por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y servirá a su mujer y los dos serán una sola carne grande es este misterio más yo lo digo con respecto a lo Cristo y a la iglesia curiosamente curiosamente la relación que Dios pone en el matrimonio lo refleja también en la iglesia hacia Dios el mismo cambio que tú tienes al casarte con tu pareja es el cambio que también sucede cuando te casas con tu cruza ese día lo conoces te entregas a él ese día deciden caminar ese día por un pasado para construir un nuevo futuro ese día cambia las historias yo quisiera que camináramos con una oración miren aquí yo no sé en qué lado te encuentres tú a lo mejor tú eres una familia unida y has pasado por altos y bajos y has trabajecido fiel y han pasado los años y puedes con él con tu esposo me gustaría pedir a Dios por esas familias pero también me gustaría pedir por aquellas familias que a lo mejor sean quematadas y sean rojas para que Dios haga un plan y que vuelva a dormir que vuelva a regresar el amor con el cual Dios se decidieron casar y bueno que de alguna forma de alguna forma Dios hagan tú has visto los puestos muertos revivir no solo en la Biblia hay esa historia ¿quién muere en la Biblia? solo en la Biblia hay esa historia un matrimonio seco puede ver el bici porque en la Biblia Dios sabe de un hombre que es Jesús que cambia las vidas así es que si tú eres no sé dónde estés pero vamos a pedir para que Dios haga este plan ahora ¿cómo lo va a hacer? ¿cómo va Dios a transformar una historia a ese grado? pues tiene que aparecer Jesús en la iglesia si tú estás alejado de Dios has vivido en la rontera espiritual porque has dejado a tu primer amor o a tu pareja ¿no? Cristo y has buscado otro en lugar de o sea me gustaría que como aquí dice grande es este misterio el misterio del matrimonio pero yo estoy hablando de este matrimonio y lo he preparado con Cristo y con la iglesia así es que vamos a orar ¿te quieres poder de pie por favor? Padre muchas gracias por esta mañana muchas gracias por darme la oportunidad Dios de compartir esta mañana con todos aquí y bueno Padre tú con los de los corazones que me están escuchando porque tú nos amas todos te deseas y quiero dar gracias a Dios por aquellas parejas que al día de hoy permanecen fieles y después de luchar contra vientos de un real sigue dando testimonio del día de los ojos de sus familiares y amigos juntos y amigos Padre te pido que hagas de los milagros que tengas que hacer en la vida de aquellos que están sufriendo con una relación quebrada y quebrantada Dios haz un milagro haz un milagro grande evidente en esas personas en esas parejas Dios gracias porque tu proyecto es de crear la mejor unidad familiar y bueno por amor a esos hijos que están en esas parejas y por amor a esas personas Dios tú tienes un proyecto de redención de alivio de restauración haz de Dios haz que este mundo sea mejor a través de familias unidas que den muestra el testimonio de Dios haz que los hijos de esas familias de todos los que somos vivamos cobijados por el amor de nuestros padres bendice a esos jóvenes hijos con familias que le den el ejemplo de amor que todos necesitamos y Padre te damos gracias por haber podido traer al mundo este diseño precioso que es el amor de Cristo este diseño precioso que es la familia que pedimos que lo sigan manteniendo y que lo podamos cocir gracias 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 Jesús en tu precioso nombre te lo pedimos gracias Amén. Amén. Amén.